Parece que se viene un nuevo periodo de vacancia contra el regidor de Huaraz. El concejal, Daniel Santa Trinidad, fue desafiado de la presidencia de la Comisión de Transporte hasta haber empezado a realizar la gestión de Alberto Pinoza Cerrón. Todo tenemos que esperar aquí, hay que estar preparado, solamente hay que estar preparado, con calma, con mucha cautela y a seguir trabajando. Porque igual, me va quien o no, la población sacará sus conclusiones. Santos anunció que su retiro de manera tan rápida se identificó desde la misma alcaldía, luego que éste renunciara a la bancada de renovación de Cachina. Y esto, al parecer, viene orquestado desde la alcaldía y la subgerencia de transportes. ¿Por qué lo dice? ¿Tiene certeza de todo ello? Qué raro, mire, o de repente la municipalidad está compulsando para récord Guinness. El 31 de enero del 2017 ingresa el documento a las 4 de la tarde. Correcto. Al día siguiente, ya está en pleno el consejo municipal. ¿No? En el consejo municipal. ¿Para qué? Supuestamente dice que para poner de conocimiento a los regidores. Y qué raro que los regidores que nunca dicen ni siquiera ah, ni chis, ni mus, ese día se han quitado la cinta de embalaje de la boca y han hablado. Han dicho no, que se someta a votación, porque es un pedido de un grupo. El concejal denunció que en la comuna provincial de Horá supera una peligrosa banda. Ser de las suyas y perseguir a los regidores incómodo en su gestión. Me da a entender, como digo, entre comillas, esto como si fuera una banda. ¿Por qué? ¿Quién lidera esa banda? ¿El alcalde? Se va con cinco policías municipales, sin conocimiento del gerente, sin conocimiento del alcalde. Se los lleva y los pone la indumentaria de inspectores y los pone a trabajar. ¿Pero quién lidera esta banda? ¿El alcalde provincial, el gerente, el señor de tránsito? No, al parecer digo, ¿no? ¿Por qué? Porque por la forma de actuar, pues desdice mucho. A pesar de no presidir la comisión de su especialidad, Santa manifestó que seguirá fiscalizando los actos de corrupción en la actual gestión. Con este documento han iniciado y de repente para la próxima sesión van a presentar dos o tres artistas, cultores de nuestra sociedad y van a decir, no, no queremos en la comisión de cultura y de repente va a ocurrir lo mismo. Pero a mí, la verdad, les voy a decir, me da mucha pena y lástima de que actúe así el señor alcalde. Y no debería actuar. ¿Y él no es su amigo, el alcalde? Él ha sido el más interesado de que solicitando quién vota, quién no vota, qué dicen ustedes, opinen, qué esto, lo otro.